La Virgen Están quitando los ojos de esta laverna Pero no Y el refri estaba cerrado Eh güey, ese es el velador de... El velador Ey, el velador Ey, aguanta, aguanta, espérate, ey Shhh, no te muevas No mames, no te muevas, no te muevas ahí La última función Acabo de salir del chile pero... De repente escuché... No mames No manchen Esa casa está embrujada Vean esos ladrillos Están flotando El guardia de una fábrica durante su turno graba algo impresionante Vamos a ver lo que registró Impresionante Vamos a ver lo que registró Tres 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 Un guardia de una tienda de ropa grabó un espeluznante maniquí que comentan está embrujado Ya que te sigue con la mirada Vamos a ver este impactante documento Vete a la verga Me está volteando los ojos, vete a la verga No mames güey, vete a la verga No mames güey, vete a la verga Un joven graba los impactantes eventos paranormales que suceden en su casa Lo que registra es impresionante Vamos a verlo Después de seis meses estoy solo otra vez y empecé a escuchar ruidos abajo Qué raro está eso Por eso es que empecé a grabar No sé si ustedes lograron escuchar algo Pero yo sí Yo sí Y estoy solo en la casa Ya habían sido seis meses que no Que no este Pasaba nada Clarito lo escuché aquí abajo Pero no Y el refri estaba cerrado Voy a dejar todo prendido Porque sí me está Me está dando miedo esto Y sigo escuchando ruidos Sí se me neó esto, ¿sí vieron? Se me neó todo esto No, voy de salida En un parque temático de Veracruz Existe una leyenda sobre el maniquí de Blancanieves Que al parecer cobra vida Varios exploradores e investigadores Han grabado a este personaje Moviendo la cara, los ojos, etc Pero en esta ocasión al parecer Lo grabaron caminando por el lugar Vamos a ver este impactante documento Esa es el velador de... ¿Y los dos? ¿Y los dos? Aguanta, aguanta, espérate No te muevas No mames, no te muevas No te muevas ahí Güey Ese no es el velador, güey No, 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 aguanta, aguanta, aguanta Deja que mi cámara enfoque bien Deja que mi cámara enfoque bien Deja que mi cámara enfoque bien, güey Ese no es el velador No digas perras mamadas, güey No digas perras mamadas, güey Perdón, perdón Ay, se me cayó algo, güey ¿Qué se me cayó? A la verga Sentí que se me cayó mi cartera Pero no ¡Hola! No digas cosas No, 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 no 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 Una pareja de jóvenes sale de la última función de un cine en México, sin que se lo imaginen están a punto de vivir una experiencia paranormal escalofriante en ese lugar, esto fue lo que les sucedió. El cine, pero de repente escuché, mi mamá, mi amor, qué miedo, a la madre. Una joven graba un evento paranormal en una casa de enfrente que es tan impresionante que resulta difícil de creer, vamos a ver lo que registró. No manchen, esa casa está embrujada, vean esos ladrillos, están flotando, están flotando, miren, vean. Puta mello, tengo miedo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural, si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo arroba gmail.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!